La autoriza capanas de campo, muchachos, atento a todas las miradas que están topadas Va a ser grande porque este viejo es de Guadal Que te vaya lindo nomás, Jorjito Vara Ahora es el as grande, compañero, como escordeón prestada Ahí lo tenemos, al Jorjito Palenque número uno En cualquier momento corta para el campo Al campo lo que es del campo, como dice Juan Carlos Brenner Que apuntan a lo nuestro, a la patria le hace bien Vamos Jorjito, viejo nomás Te deseo lo mejor, a mostrar lo tuyo A mostrar que eres de los pagos de Puerto Bojal Que aquí hay jinete, aquí hay hombre de caballo Echó mano al revén, que lo acusó a la altura del codo En cualquier momento sale, me lo suelta Ahí se vino la colgada, la bolivada, sálgaselo Linda campeada, compañero Puerto Bojal me lo descarga delante Fuerte el aplauso, muchachos, más fuerte el aplauso para este jinete Se me ha golpeado un poco ahí el Jorge El Jorjito se ha golpeado, muchachos Así que déjenlo tranquilito un ratito ahí Estas cosas suelen pasar en la jineteada Un apretón o algo Me lo descargó hacia adelante Esperemos que no pase nada, muchachos Linda campería, Jorjito O'Hara Se iba echando, lo sacó desde el suelo nuevamente La gente se emocionó cuando lo vio salir de nuevamente El amigo Jorjito O'Hara De los pagos de Puerto Bojal Si quedó el hombre golpeado Ambulancia o algo pide Muchachos, por favor, hagamos paso a la ambulancia A la comisión, a ver si tiene la ambulancia por ahí, muchachos Estamos necesitando una ambulancia, muchachos O un cuello ortopédico O alguien que sepa los primeros auxilios Porque se estropeó la cervical El muchacho Así que, por favor, muchachos Alguien que tenga un cuello por ahí O sepa cómo inmovilizar Por favor, que nos vayan ahí a ayudar Con el amigo Jorjito Que se nos ha estropeado Bueno, compañero, la verdad que Por ahí suceden estas cosas, la jineteada Por ahí se golpean los amigos jinetes Y bueno, siempre uno cuando relata, cuando jinetea Desea lo mejor, que no suceda Ojalá que nunca se golpee algún jinete Como uno ha pasado estas cosas Yo sé que por ahí los ponemos tristes Los ponemos silenciosos Pero si pensamos de la manera humana por ahí Para que el hombre no se sienta solo Nosotros ya en los pagos le damos un aplauso Cada vez que se golpea un hombre Como para que se sienta acompañado Y está con todos nosotros nuevamente ¿Le parece?